Espero que nada, que vamos a agradecer a todos los medios de comunicación, principalmente el canal que ha estado al pie del cañón con nosotros, siguiendo la manifestación y demás, y gracias también por escuchar lo que sucedió después. La manifestación sucedió el día 8 de junio, en el marco de los 23 años de UADER. Se reclamaba por las designaciones docentes, por la coordinadora de sede y por la devolución de las horas que se habían extraído a nuestra facultad. El día viernes 9 de junio nos comunican oficialmente que ya se habían dado de alta 4 de las 6 designaciones docentes, así que bueno, ya esta semana ya esas cátedras ya empezaron a tomar los docentes posición del cargo, ya empezamos a cursar, tuvo lo que fue la reunión del consejo directivo, donde se tratan todas estas temáticas de designaciones y demás, y se dieron por fin de alta de las últimas dos que quedaban, las últimas dos designaciones que correspondían a las técnicas corporales, así que bueno, ya ahora empiezan, a partir de que se les mande comunicado oficial a los docentes, ya empiezan a ejercer nuevamente, así que lo que es la parte de materias, ya está todo en su normalidad, volvió todo a funcionar, gracias a la manifestación de estudiantes, a la movilización de, bueno, acá estamos, nos queremos comunicar, queremos garantizar la educación pública y de calidad, así que bueno, fue muy importante esta manifestación, y bueno, principalmente por los estudiantes que la llevamos a cabo. Y también en el consejo directivo se comunicó que en esta semana se estaría resolviendo lo que es la coordinación de sede. Y el día 23 de junio tendremos la visita de las autoridades de la universidad en nuestra sede, así que vamos a tener una reunión que esperamos que sea amena, donde se nos pueda escuchar personalmente a los estudiantes con nuestros reclamos y demás, así que la situación está ahora mucho mejor de lo que estaba. Así que bueno, estamos ahí, muy bien.